De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran toda viga Error de haber querido ciega verte matando inútilmente la dicha de mis digas Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo tarde Comprome que mi ilusión se destrozó queriendo, pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera de cualquier manera Soportando ofrendas y al final de cuentas me quedé sin fe De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía Error de haber querido ciegamente perdido en un torrente de burlas y mentiras Voy en mi rodar sin encontrar ni sin buscar amores Ya murió el amor porque el dolor le destrozó sus flores Y aunque hoy llores y me inflores, el amor lo devuelve ¿No ves que ya la pobre está cansada, deshecha y maltratada de tanto padecer? Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera de cualquier manera Soportando ofrendas y al final de cuentas me quedé sin fe ¡Nos vemos!